Tú mencionabas varios aspectos de suma importancia, pero que en la realidad como que terminan haciendo bastante ruido, digamos, en su implementación. Obviamente que hay estructuras de participación, de escucha, de consulta con respecto a la academia, con respecto a la sociedad civil organizada, del tema de las cuencas hídricas en Uruguay en este caso, pero también es real que por el tema de la gestión del agua, el tema del golpe del cambio climático y la afectación del suministro de agua de calidad a la población, estamos hablando de una afectación de 1.800.000 personas que forman parte del área metropolitana aquí en el sur del país, hay como un desfasaje entre lo que es la avanzada de la reglamentación para atender la gestión del agua y lo que realmente se hace en el territorio o termina impactando en el territorio. Y otra de las cuestiones es la velocidad en que se implementan estas acciones por parte de los diferentes gobiernos regionales, nacionales. ¿Cómo percibes tú que esta dicotomía entre lo que es la avanzada de una reglamentación o la existencia de una reglamentación y el impacto real que está sintiendo la población donde un día sí y otro también en nuestros países vemos cómo la población se organiza, sale a manifestar por el acceso al agua, por la mejor calidad del agua y por lo que hablábamos recién, de considerar en la práctica el agua como un derecho humano y no como una mercancía? Sí, gracias. Bueno, hay aquí algún problema que es la burocracia de los organismos competentes para dar solución a estas debilidades en la gestión hídrica por parte de los gobiernos. De un país a otro y de una región a otra, bueno, yo me fui un poquito adelante si efectivamente hay una falta de planificación a largo plazo, esto es algo integral, tanto Chile, Argentina como Uruguay, en general el Cono Sur, sufre la misma problemática, cómo los gobiernos a menudo no planifican adecuadamente la gestión hídrica a largo plazo. Falta una visión integral de los desafíos futuros en relación con el agua, hay una planificación deficiente, por lo tanto ese es el primer elemento que se debiera trabajar, de cómo poder yo dar una respuesta básica básica o rápida, eficaz a estas problemáticas que van surgiendo en los territorios, pero no desde la mirada de asistencialismo, sino una mirada desde la gestión integrada significa poder ver los territorios desde una mirada sostenible en el tiempo. Eso significa que yo soy respetuoso desde la política pública, con el ecosistema y también con las comunidades. O sea, mantengo lo que sería un caudal ecológico o por sobre lo que se pide la norma, pero también tengo un caudal disponible también para la población. Entonces vemos que efectivamente esto es una red completa y que los gobiernos hoy en día nos están dando una solución eficaz y a la misma vez, por ejemplo, en Chile nos damos cuenta de que somos un país totalmente desde la respuesta y no desde la prevención, o sea, no desde la planificación previa, porque la política pública también y los partidos políticos operan en esa lógica. Entonces nos damos cuenta de otra problemática que también tiene que ver con el carácter político y es ahí es donde la academia, las universidades tenemos que involucrarnos más en ese sentido de poder ser actores clave en poder dar esta visión de no solamente desde lo reactivo, sino desde la planificación. Así que, bueno, yo también había dicho que hay una insuficiente inversión en infraestructura, bueno, si bien también puede ser una fortaleza que tengan los gobiernos, pero aún falta una inversión adecuada en infraestructuras hídricas, es una debilidad común que tienen muchos países, no solamente el cono sur, sino también en Latinoamérica, por ejemplo, el mantenimiento de presas o sistemas de riego, plantas de tratamiento de agua, en el sector norte, por ejemplo, de Chile, hay algo que se denomina la camanchaca, que en el fondo son micropartículas, agua en suspensión, ya, agua en suspensión en el aire, entonces, ahí tenemos también un elemento que podemos utilizar a nuestro favor y generar algunos sistemas de captación de agua, entonces, así podemos ir evaluando cuáles son las potencialidades que también tienen los distintos territorios, pero, insisto, una de las, de los déficits o de las problemáticas de cómo poder llegar rápidamente a los territorios es que, uno, falta planificación desde los gobiernos locales hacia arriba, porque esta es una manera muy vertical también de funcionar, y la, lo segundo sería la planificación, ya, la planificación, la gestión, claro, desde la teoría se ve muy bello, pero desde la ejecución fallamos, entonces, ahí tenemos que volver a ver en todo este esquema cuál es el punto en donde los gobiernos están fallando, y eso significa que hay una fragmentación y una falta de coordinación institucional en donde quizás los ministerios, los gobiernos están fallando en el aspecto comunicacional. Ahora, me gustaría apelar o profundizar en esta línea aprovechando tu perfil de geógrafo y además con esta mención en gestión y ordenamiento territorial que posees y en el cual has venido desarrollando tu trabajo, porque históricamente se ha dicho o se ha venido hablando desde la realidad con respecto a la importancia de los niveles de reserva de los acuíferos que tiene América del Sur y fundamentalmente esta región con el acuífero guaraní y demás, pero también no es menos cierto que se ha venido sosteniendo de diferentes espacios de poder que en las futuras guerras ya no serían por petróleo sino que serían por el agua. Esas futuras guerras ya parecen no tan futuras y cada vez más presentes en el momento donde, por ejemplo, aquí en Uruguay las autoridades están anunciando que para el área metropolitana quedarían menos, entre 15 y 20 días de suministro para una población prácticamente para la mitad de la población del país. La pregunta es ¿qué tan cercana y qué tan lejana está esta guerra por el agua aquí en este cono sur en el cual nos toca vivir en esta primera mitad del siglo XXI? Bueno, yo diría que ya hay un conflicto completo respecto a lo que sería el componente hídrico. Yo no voy a mencionarlo como el recurso porque entendiendo que el recurso son finitos y son limitados, así que yo lo voy a definir como el componente hídrico si hoy en día ya existe un conflicto. Y el conflicto tiene que ver con los capitales extranjeros, fundamentalmente con esta presión también en torno a las comunidades. Entonces ahí tenemos ya el primer foco de conflicto en lo que serían actividades industriales y la cantidad de volúmenes hídricos que consumen dentro de sus actividades versus las necesidades que tienen las comunidades. Entonces ya eso ya está sucediendo y es algo que no solamente en Chile se está dando sino en general toda Latinoamérica. Entonces vemos un tema ya a nivel regional y a nivel regional vemos que sí efectivamente tenemos podemos hablar por ejemplo de Brasil cómo hay una presión completa respecto a materias industriales y forestales en lo que sería la Amazonía y las cantidades y volúmenes cierto de producción que generan entonces otra vez vamos al modelo económico vamos a cómo está sucediendo la gestión integral de cuenca vemos cómo los gobiernos también son partícipes de poder conservarse estos modelos económicos que son extractivistas y que no son para nada compatibles con los territorios por ejemplo yo en la región del Maule hay un alto porcentaje de producción forestal desconozco de verdad cuál la cuantificación de cuántos metros cúbicos de maderas por medio de pino radiata pino insignia genera la empresa forestal Arauco en desmedro de las comunidades hace unos meses atrás por temas laborales visitamos con un compañero que también es geógrafo visitamos una comunidad rural que la gente mencionaba que por medio de esta extracción forestal por medio de los pinos se estaban secando ya la vegetación nativa uno de los principales cursos de agua que tenían ellos se veía gracias a la disponibilidad del canelo el canelo es un árbol sagrado del pueblo mapuche que está en esta parte sur entre Argentina y Chile y los canelos ya estaban secos y eso que significa que los canelos estén secos que ya no hay agua y por qué no hay agua porque el consumo del pino es totalmente elevado y en sectores de quebrada en donde estaba el roble el roble maulino ya tampoco ya los vemos y si los vemos están secos gracias también a este este monocultivo entonces ese es un elemento ahí hay otro elemento relevante que tenemos que observar que son los monocultivos entonces desde la mirada de la planificación y la gestión territorial tenemos que dar solución desde los organismos desde los gobiernos locales desde desde el el estado en general tanto no solamente desde la vivienda la planificación sino también desde el área educativa como también yo voy entregando las herramientas a las comunidades educativas sobre conocer su territorio conocer cuáles son los ríos que pasan por su comunidad los cerros que disponen también de quizás de agua si es que hay se generan cierto por ejemplo nieve estoy pensando desde el lado cordillerano entonces esto es una mirada múltiple son múltiples focos que tienen que estar involucrados pero si efectivamente yo diría que hay un conflicto respecto hoy en día al agua en Chile les voy a contar de que son múltiples los municipios que ya tienen decretos de escasez hídrica el camión aljibe que es el que distribuye el agua va ya a comunidades que son o que están dentro de los límites urbanos y eso es una problemática podemos ver el sector quizás Valparaíso como un poquito más conocido la región de Valparaíso también dispone de distintas comunas en el área de la depresión intermedia que están sufriendo ya lo que sería también el avance de la desertificación y la escasez hídrica debido también al modelo imperante que está presente en la región podemos ver la comunidad de Petor en donde está muy alto cierto el porcentaje de por ejemplo de paltos entonces otra vez vamos al modelo el modelo económico imperante no es ad hoc a lo que sería el territorio entonces eso va a generar un estrés en el territorio un estrés en el ecosistema por ejemplo acá también no es compatible tener pino radiata pino insigne en sectores de secano costero entonces los humedales también se van secando la extracción de áridos me imagino que también allá en Uruguay puede ser un alto porcentaje desmedido sin control va cambiando la morfodinámica etcétera etcétera entonces y eso tiene que haber fiscalización y la fiscalización compromete recursos y los recursos tienen que venir desde el Estado entonces esa es otra observación a la cual podemos anotar que es la planificación la participación vinculante y algo que se me iba hace un rato cuando me preguntabas la movilización social es un elemento yo creo clave el compromiso de las comunidades dentro de la toma de decisión tiene que ser algo clave porque en el fondo acá por ejemplo en Chile se opera desde el nivel central y al nivel ya local hay una dicotomía y hay una diferencia muy completa por ejemplo en el terremoto tsunami acá el 27 de febrero lo pueden recordar el gobierno estaba enviando ciertos elementos pero las comunidades decían nosotros necesitamos otras cosas no necesitamos lo que viene del nivel central entonces ahí hay una diferencia cierto de poder cómo los gobiernos debieran operar o sea desde una manera horizontal con los territorios y eso también tiene que ver con la gestión del territorio así que tenemos un gran desafío yo creo a nivel latinoamericano y simplemente quizás visualizar como la movilización ciudadana y la toma de decisión en este sentido finalmente Sebastián agradeciendo nuevamente tu gentileza y amabilidad por aceptar nuestra invitación a dialogar te planteo algo que quizás podía dar para un debate completo no de media hora sino de varias jornadas que tiene que ver con varios aspectos que se han manejado en torno a la integración mucho se ha hablado con respecto a la integración económica a la integración productiva a la integración humana en nuestros diferentes países hay diferentes estructuras que se han venido creando en los últimos años algunas con más fuerza otras con menos potencialidad pero por ejemplo se habla de la integración eléctrica se habla por ejemplo de el tránsito de productos químicos como el petróleo y demás pero vemos un día así y otro también como en algunas regiones de nuestro continente estamos enfrentados a fuertes sequías mientras otras ciudades otros municipios otras regiones están azotadas por inundaciones por ejemplo y esa distribución de ese recurso hídrico que en un lado sobra y en otro lado falta como que no hay una potencialidad de integración allí o de distribución equitativa por la acción de los diferentes gobiernos o la mano la mano humana es impensable es utópico es ilógico pensar así como se piensa en integración energética en integración petrolera en traspaso de mercaderías por diferentes fronteras pensar en un sistema integrado de gestión del agua a nivel continental que posibilite una distribución equitativa del vital recurso entre los diferentes países o esto es algo que lo digo desde total desconocimiento de la gestión de riesgo y de de insumos para el abastecimiento de un derecho humano como es el agua en nuestra región bueno compleja pregunta creo yo yo creo que ahí tenemos que revisar quizás los informes de la ONU la ONU por medio de su cierto agente ha podido emitir distintos informes ¿sabías tú que acá en Chile por ejemplo en el sector de Aysén hay múltiples casos de efectivos militares de la República de Israel ya con el propósito tengo entendido de hacer distintos informes de materia hídrica entonces porque por supuesto Chile la cuenca en general hay disponibilidad hídrica entonces esta mirada extranjera de otro de otras latitudes eso te hace visualizar de que efectivamente uno hay disponibilidad hídrica en esta parte del sector de la cordillera de los Andes tú dices quizás generar un corredor o poder enfocar las políticas de poder de cooperativismo del cono sur yo creo que es algo que se puede evaluar pero en la realidad hoy en día como están operando los distintos gobiernos los veo un poquito lejano ¿por qué? porque los grandes porcentajes se van principalmente para la industria minera la industria forestal por lo menos en esta parte de Chile ya y más al sur lo vemos con las salmoneras ¿cierto? entonces los salmones acá en la parte sur es uno de los grandes porcentajes ¿cierto? de trabajo entre comillas así que por lo menos desde la realidad lo veo un poco lejano desconozco cuáles sean las políticas de Argentina o las discusiones en las cancillerías respecto a esta temática poder generar un cooperativismo no sé si los gobiernos actuales han generado ya esa discusión entonces desde la geopolítica podemos analizarlo de que sí puede ser un escenario pero creo yo que los territorios debieran dar solución a sus territorios entendiendo de que vamos a afectar lo que sería el ciclo del agua un componente básico un componente que se ve desde la educación básica segundo básico y aquí en el currículum nacional ya se empieza a trabajar sobre el ciclo del agua entonces la otra vez un diputado hablaba de que los ríos acá en Chile cuando desembocaban el mar estábamos perdiendo el agua entonces materia de enseñanza básica no es que el río cierto pierda su agua en el mar es un proceso básico es parte del ciclo del agua hay ciertos procesos que yo no puedo afectar entonces quizás esa es como la primera preocupación en torno a esta quizás como cooperativismo interregional pero hoy en día no tenemos que descartar nada quizás en unos 50 años más el cambio climático va a generar más avances de la desertificación cierto y de la escasez hídrica también en el tema de las temperaturas la falta de precipitaciones entonces quizás antes de buscar un cooperativismo interregional que no es algo malo por supuesto cuando hay diálogo entre las regiones yo creo que algo súper positivo pero sí quizás antes de generar esa discusión podemos discutir o dialogar cómo estamos implementando nuestras políticas en la realidad entonces cómo estamos considerando el cambio climático dentro de lo normativo cómo estamos generando un cambio no solamente en las comunidades porque hay también un estrés en las comunidades respecto ya bajemos los minutos de bañarnos de ducharnos de lavarnos los dientes de la piscina etcétera etcétera pero qué qué mea culpa qué análisis realiza por ejemplo las empresas o las empresas mineras por medio de los relaves yo recién mencionaba el monocultivo entonces eso ese diálogo yo interno nunca lo he escuchado nunca lo he escuchado vemos los distintos gerentes de medio ambiente de distintas empresas que ocultan o maquillan también las cantidades de componente hídrico que utilizan en su faena entonces en la práctica y ahí hay una problemática y desgraciadamente hay un poco compromiso quizás desde los gobiernos desde el aparataje público de poder dar una solución frente a eso y otra vez retornamos al modelo que impera no solamente en el cono sur chile argentina uruguay sino en latinoamérica desde por lo menos desde la zona centro cierto desde esas latitudes Brasil lo podemos visualizar también en Perú quizás en gobiernos que tienen inestabilidades políticas entendemos que todos también nuestros gobiernos o nuestros países han enfrentado también dictaduras y eso ha tenido también o ha expresado un cambio en los modelos económicos y políticos así que yo creo que algo que debemos evaluar que tenemos que comprometer pero sin dejar de lado esa mirada desde la academia cierto de poder identificar el ciclo del agua este ciclo ecológico como algo que tiene que ser inherente a la política pública a la materia educativa a la materia social en fin todo porque un caso muy particular en los moyes colocaron hicieron un emplazamiento de viviendas ya que son departamentos en lo que sería un humedal entonces ahí hay una primera problemática el humedal cierto se va recargando va el componente hídrico va retornando también a su espacio hay una llegada de aves se afectó lo que sería la flora la humedal cierto también contempla lo que sería poder mitigar lo que sería un tsunami cuando se enfrenta un terremoto entonces vemos que también se afecta el componente hídrico los acuíferos reciben una gran presión entonces tenemos ahí una primera presión a nivel territorial y desconozco cuáles son los diálogos que tienen a nivel interregional quizás podemos visualizar la COP que nuestra participación en el gobierno fue totalmente paupérrima entonces hay desafíos y hoy en día tenemos un desafío constitucional entiendo que Uruguay tiene contemplado dentro de su constitución el componente hídrico pero nosotros no entonces quizás desde el marco regulatorio ya estamos un poquito ahí desactualizados nosotros como Chile Sebastián Olivares Maulén geógrafo chileno y bueno activista en lo que tiene que ver con todos estos temas del agua y la gestión ambiental te agradecemos muchísimo desde este postcard de Pildras Digitales porque es la hora de hablar del agua en este sentido y nos parecía sumamente importante unir estas dos realidades tan diversas pero con tantas similitudes en lo que tiene que ver con la lucha y la defensa y la propuesta de gestión sostenible de este recurso como vital como es el agua te agradezco muchísimo y quedamos a la orden sí muchas gracias Víctor por la invitación y bueno para los que estén observando cierto para los que estén mirando después este conversatorio este diálogo es la hora de hablar quizás revisar los distintos informes de los relatores de ONU si uno pone en Google ONU agua van a salir distintos estudios que realmente nos pueden dar distintas perspectivas en